Música En esta oportunidad tenemos el segundo encuentro del ciclo de recitales Música en el Botánico El proyecto nosotros empezamos a concretarlo el año pasado en el primer ciclo de Música en el Botánico 2012 La idea de este año fue incorporar las danzas las danzas folclóricas, las danzas regionales, las danzas nacionales Queríamos llevarla a cabo aquí en la ciudad de Oro Verde donde trabajamos y donde vivimos y bueno, se nos ocurrió acercarle la propuesta a la facultad para trabajar en conjunto y por suerte y gracias a las distintas voluntades pudimos llevarlo a cabo El criterio con el que nosotros seleccionamos a los músicos es elegir músicos primero de la ciudad, ahora de la región Siempre la idea es un músico que nosotros valoremos su trabajo, su búsqueda Poder ensamblar la música, la instrumentación y la expresión de intérpretes musicales con personas que también trabajan otra parte del arte que son las danzas y la gente está muy contenta con esto Esta es una oportunidad no solo para Oro Verde o para la comunidad universitaria sino también para toda la comunidad y para toda la zona de Paraná Influencias y para los músicos